Pero ahora vayamos con las cosas, después de ver algo tan bonito, tan alentador, tan positivo, algo para nuestro país, nuestra gastronomía, en los ojos del mundo, vamos con lo que siempre las peruanadas y nuestras criolladas. Porque ese es maicelo. Maicelo nunca mide la consecuencia de sus actos, la mayoría de las veces. Y bueno, tiene sus excesos. Y esta vez lo contratan en discotecas para que arme una especie de ring y a los improvisados asistentes a estas discotecas que están tomando trago, le pone guantes de box y los manda a pelearse. El ganador se lleva una botella de ron. Pero hemos visto que no llevan protectores de cabeza, no sé si llevarán protectores de boca, no se toman las medidas adecuadas porque cualquiera puede caer del cuadrilátero abajo y romperse los huesos o romperse la cabeza, puede haber roturas de nariz, porque es gente que no sabe pelear. Jonathan Maicielo ya sobrepasó todos los límites con sus imprudentes shows No teniendo mejor idea que ganar dinero Haciendo que los clientes de las discotecas que lo contratan Se peleen por una botella de trago Maicielo aplaude que dos desconocidos se agarren a golpes Retándolos a tumbar a su oponente Con el objetivo de ganarse una botella de ron Y lo peor de todo es que el boxeador justifica sus eventos Se pelean con guantes grandes en absoluto se hacen daño Más es joda, más es el zamaqueo Yo soy profesional en esto, loco Pero igual se cuestiona que puede ser un poco peligroso, ¿no? No, no, no es peligroso, al contrario, es más que todo gracioso No busques cinco pesos al gato ¿Gracioso te parece a ti? Porque cobras nueve mil soles por hacer estas peleas Que podrían acabar en tragedia Porque ninguno de estos participantes lo hacen por deporte Si no para seguir alcoholizándose Si no miren a esta señorita Quien ni bien mencionan el premio para la ganadora Arremete contra su rival Hasta verla caer Nadie podía frenar a esta gordita Que contra la pared Reventaba a esta otra mujer Que con un golpe Casi se cae del escenario Sin protección alguna Y pudo terminar en tragedia Protección que no se lleva Porque según el manager de Maicelo Hace bulto en el equipaje Llevamos unplemento de box Tanto como bucales En el tema como te dice de la cabeza Porque hay un cubridor de cabeza No lo llevamos porque en realidad Más de lo que vamos a llevar equipaje por la cura Porque la gente no lo usa No es muy necesario El público se convierte en el jurado De estos peleadores espontáneos Que se meten puñete una y otra vez Porque para la gente Nunca es suficiente Ahora sí, vamos a ver sangre El primero de sangre La paramos Ojo Primero de sangre La paramos Tres, dos, uno Nada justifica la violencia Y menos Si su único fin es llenar el bolsillo A un boxeador Que a nivel deportivo Nunca obtuvo Nunca obtuvo nada importante Solo esperemos que nadie Quede noqueado Por estas peleas sin sentido Peleas que pueden poner contra las cuerdas A Maicelo Por su peligroso show Como ustedes han visto Es un show violento Bastante agresivo Darle a dos improvisados Ponerle guantes Y ponerlos a pelear Es ya me parece un circo romano Ahí cualquiera puede terminar lastimado Porque se dan de golpe O sea No me vengan a decir El que no Lo que le ponemos son unos guantes grandes Esto es chiste Esto es gracioso Esto no es gracioso Tampoco es gracioso Que el animador dice Queremos sangre Queremos sangre No puede decir eso Ya Al primero que sangra La paramos O sea ¿Qué están buscando? Porque ahí Un mal golpe Le va a romper la nariz a alguien Un mal golpe Le puede romper la boca a alguien Le puede dar en la cabeza Puede caer mal Y puede ocasionar Un accidente Que luego todos Tengamos que lamentar ¿Quién cubre eso? ¿Tiene un seguro? ¿Quién le cubre a la persona Afectada? ¿Quién le va a cubrir El restablecimiento de su salud? Bien irresponsable De parte de Maicelo Aceptar una cosa así A él le parece chistoso Incluso su manager dice No, no llevamos No llevamos protectores Porque mucho equipaje Y además nadie lo usa No Pero tú tienes que garantizar Que las personas Que van a hacer eso Tienen que estar Debidamente cuidadas Y protegidas No puedes ponerlas A luchar a puño limpio Solo porque Te da la gana De hacer un show Y tú embolsillarte 9 mil soles 9 mil soles No te va a salir No te va a costar Un tratamiento Y si eso va a mayores Si alguien se cae Si alguien se golpea De una manera Digamos Fuerte Esos 9 mil soles No te van a servir De nada Además dice Que no llevan Tanto equipaje Porque por las puras Dice por las puras Vamos a llevar Los protectores de cabeza Por las puras No Alguien se cae Se rompe la cabeza Alguien se golpea Tiene un traumatismo Encéfalo craneano Y como dije Esos 9 mil soles No van a No van a bastar Para cubrir El tratamiento Y menos Para recuperar Su ya digamos Reputación Que dicho sea de paso Como dice El redactor de la nota Él nunca ganó Ningún premio En ese deporte Dice yo soy Deportista profesional Pues O sea Como quien dice Ustedes no saben nada El boxeador profesional Soy yo Boxeador profesional Que dicho sea de paso No tuvo ningún triunfo Latinoamericano O llegó a mayores Así que Tampoco te nos pongas Acá creidito Porque te aterrizamos En una Te mandamos a la lona Antes que Que caigan Esos participantes De las discotecas Borrachosos Que se suben Sin Sin tener en cuenta El riesgo Que están corriendo Esta chica Por ejemplo Le dio de alma A la otra Y en un momento La subió La rinconó Contra la pared Y le siguió dando Y nadie paró la pelea No Era el salvajismo puro O sea Quieren sangre De verdad Que acá Los organizadores Y la discoteca Y el mismo Maicelo Querían ver sangre Es lo que querían ver Y yo creo que eso Es regresar A una época Salvaje y primitiva Y no pues No estamos para ese tipo De shows ¿Qué es esto? Maicelo Ubícate un poquito Ubícate un poquito